El joven de 17 años es un joven conocido para el sistema nuestro, también por la red territorial, y bueno, hice aclarar que en realidad no fue abandonado, este joven propio a sus características se va de la casa, se escapa, digamos, por eso ha sido muy difícil la contención del joven en algún marco institucional, ¿no? Él está al cuidado de su papá, por eso, digamos, está bueno el espacio para aclarar que el que cuida es su papá, con un montón de limitaciones de salud, y en esas limitaciones hemos tratado de articular con adultos mayores también, para algún acompañamiento, para que el cuidado del joven por parte de su papá sea un poco más aliviado, digamos, ¿no? Él está abordado por salud mental, por eso también sus dichos y su discurso puede variar, puede variar esa noche que lo encontró esta pareja, como el otro día puede decir, tal vez, que algo sobre sus hermanas. Lo importante es que, bueno, se abordó rápidamente y está resguardado en una institución del sistema de niñez. Bien. ¿Qué se va a hacer con él? ¿Cuál es la idea? ¿Y de qué manera lo van a ir manejando? Nosotros primero, bueno, respetamos siempre el deseo del joven que fue, digamos, desde hace un tiempo vivir con su papá. Obviamente esto está monitoreado y no hay riesgo salvo, o sea, no hay riesgo en el cuidado, ¿no? No hay maltrato, no hay ninguna vulneración por parte de su papá, porque esto es importante para tranquilidad de la gente, que por ahí uno, con el dicho del joven, uno puede pensar que en la casa, además, no solo abandonado, sino maltratado. Esto está monitoreado, por eso el cuidado lo hace su papá. Pero sí, en este momento, bueno, el equipo que interviene, que es Autonomía Progresiva, está también evaluando este soporte que se le puede sumar al papá en el territorio para que el cuidado sea un poco, digamos, más resguardado, ¿no? No, 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 no